La universidad tiene una comisión que trata exclusivamente todos los temas de la planta de fluentes y no solamente en cuanto a su funcionamiento, sino a todo lo que se realiza ahí. La docencia de grado, posgrado, proyectos de investigación, extensión, entonces la reunión esta es para juntar a todos esos actores y que se empiecen a organizar para trabajo en conjunto y cómo mejorar el funcionamiento de la planta y tratar de que la misma empiece a cumplir con una serie de normativas para hacer su inscripción dentro de la provincia de Córdoba y bueno, para eso necesitamos hacer este tipo de reuniones y juntar a todos los actores. ¿Cuál es la importancia que la universidad tenga una planta piloto de fluentes de este tipo y también sobre la naturaleza que estamos observando de asistentes de diferentes facultades en esta reunión? Bueno, primero que esa planta sirve para el funcionamiento interno de la propia institución pero también porque está asociada a las residencias universitarias pero en ellas se generan un montón de conocimientos que después eso permite que los estudiantes puedan graduarse y a su vez también es un punto de asesoramiento que tienen los municipios y comunas que continuamente están consultando con relación al funcionamiento de sus propias plantas así que es sumamente enriquecedor tanto hacia el interior como hacia el exterior. ¡Gracias!